El amor no se esconde Te abraza, te besa, te muerde y te hace sentir Este amor no se esconde, es tan grande y no abre a donde Solo sabe decir Este amor no se esconde, es tan grande y no abre a donde Solo sabe decir Soy feliz de amarte tanto como nunca a nadie jamás amaré Hasta el pronunciar tu nombre es una caricia que siento en la piel Desde que te conocí, no podría vivir sin tu cariño Porque despertaste en mí, todo este amor que estaba dormido Donde se ama no hay reproches, siempre iluyaste en la noche Amor eterno que no se esconde Soy feliz de amarte tanto como nunca a nadie jamás amaré Hasta el pronunciar tu nombre es una caricia que siento en la piel Desde que te conocí, no podría vivir sin tu cariño Porque despertaste en mí, todo este amor que estaba dormido Donde se ama no hay reproches, siempre iluyaste en la noche Amor eterno que no se esconde Tú crees que con decir lo siento, se conforma el corazón Que fácil es decir perdóname, tú te quedas, yo me voy Tú crees que con decir lo siento, obtendrás la libertad Como si con decir lo siento, el pasado queda atrás También los sentimientos cuentan Y a mi corazón, ¿qué le dirás? Vienes a decirme adiós, perdóname, lo siento Todo fue un error, perdóname, lo siento Haberte dado esta decepción Me han herido tus palabras cuando me dices que ya te vas Quiero si sabes, me digas lo que hay que hacer para olvidar Vienes a decirme adiós, perdóname, lo siento Todo fue un error, perdóname, lo siento Haberte dado esta decepción Me han herido tus palabras cuando me dices que ya te vas Quiero si sabes, me digas lo que hay que hacer para olvidar Vienes a decirme adiós, perdóname, lo siento No podré olvidarlo todo cuando pienso que soy solo Y que ahora tú te alejas más de mí Tal vez sabrás que está llorando por tu amor Mi corazón No podré olvidar tus ojos tan llorosos en tu rostro Que trataba muy en vano en sonreír Tal vez será que el corazón te traicionó Te traicionó Te traicionó Sin ti Nada me parece igual Sin ti Es dejar de existir Sin ti Sin ti El cielo ya no tiene luz Sin ti Ya no quiero vivir Sin ti No podré olvidar tus ojos tan llorosos en tu rostro Que trataba Que trataba muy en vano en sonreír Tal vez Tal vez será que el corazón Te traicionó Te traicionó Te traicionó Sin ti Sin ti El cielo ya no tiene luz Sin ti Ya no quiero vivir Sin ti Sin ti Es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, por favor, el calor de sus besos me quema No, por favor, por favor, no me hablen de ella Mejor mientanme y digan que no, que no, no es ajena Como un tonto confiaba en su amor y no, no era buena No, por favor, por favor, no me hablen de ella Música 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 Te quiero mucho, y por cada lágrima tuya, es un pedazo de mi alma que se cae. ¿Cómo te quiero? Gracias, gracias amor. Gracias, gracias amor. Amor. Perdón, perdóname mi vida. Perdón, por ser como yo soy. Amor, yo sé que estás querida. Perdón, perdón por tu dolor. ¿Pero qué pasa? No, no me digas nada. Ya no volverá a pasar, te lo prometo. De aquí en más, todo cambiará. No dejaremos que nadie se meta en nuestras vidas. Y mañana, mañana cuando te vea te voy a abrazar fuerte, fuerte. Y ya no te voy a dejar ir más de mi lado. Te quiero, te quiero mucho. Gracias, amor. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Nadie sabe cómo viene, nadie sabe cuándo llega ni dónde va a suceder. Esa cosa tan hermosa, esa fuerza milagrosa que se mira y no se ve. Feliz quien ya lo posee, feliz quien a tiempo abrió las puertas del corazón. Triste suerte les espera, quienes sus oídos cierran al llamado del amor. Toc, toc, toca el amor a las puertas del corazón y no lo hagas tanto esperar, porque si se va tal vez no vuelva más. Toc, toc, toca el amor a las puertas del corazón y no lo hagas tanto esperar, porque si se va tal vez no vuelva más. Nadie sabe cómo viene, nadie sabe cuándo llega ni dónde va a suceder. Esa cosa tan hermosa, esa fuerza milagrosa que se mira y no se ve. Feliz quien ya lo posee, feliz quien a tiempo abrió las puertas del corazón. Feliz quien ya lo posee, feliz quien a tiempo abrió las puertas del corazón y no lo hagas tanto esperar, porque si se va tal vez no vuelva más. Toc, toc, toca el amor a las puertas del corazón y no lo hagas tanto esperar, porque si se va tal vez no vuelva más. Toc, toc. Amén.